Un varón con claros signos de ebriedad semi-inconsciente presentaba un cuadro de hipotermia por dormir en el pavimento. Eran las 7 y 10 de la mañana en mediaciones del Girón Daniel Alcides Carrión y el Girón Lima en la Junta Vecinal de Yauris. Cuando los agentes de serenazgo de Huancayo rápidamente le brindaron los primeros auxilios al joven que fue identificado como Espinosa Cuyubamba Eduardo de 25 años. Algunos testigos refieren que fue arrojado desde un taxi y que habría sido pepeado. Priorizando la salud del varón, serenos lo condujeron hasta el hospital Daniel Alcides Carrión para su atención oportuna, donde fue atendido por los galenos de turno.